Les adelanté algunas imágenes acá que compartimos con ustedes hace un segundo Un avión donde se respira alivio, tranquilidad Bueno y también por algún espacio de tiempo La preocupación de haber dejado a alguien De haber vivido y haber experimentado un momento tan duro, tan tremendo Un infierno realmente lo que se está viviendo en el Medio Oriente Sí, quería decir algo usted Porque quiero ir con esa temática y preguntarle acá a don Carlos Insulza Quiero llevar a un punto Recién estábamos hablando de que Chile no es una isla a nivel internacional Nosotros tenemos problemas que se están generando a nivel interno Con los datos, más lo que está pasando en el mercado internacional En el mundo Y cuando nosotros hablamos de quién tiene que tener fuerte el timón O sea, estamos hablando de la administración del Estado No puede ser que estamos sacando ventajas chiquititas Disculpe, pero estoy discrepo Yo creo que al gobierno hay que dejarlo gobernar Y cuando llaman, y hay que hacer que las instituciones funcionen Si nosotros hoy día tenemos al Ministerio Público Y el Ministerio Público está haciendo el trabajo de Llamar como imputado Pero a Martín, a Jackson Y a Cristi Dejemos que lo hagan Porque además, además hay una Ustedes sabían que hay algo que Yo siempre discuto con la gente ¿Sabían ustedes que la ley del Ministerio Público en el artículo 3 habla del principio de objetividad? El Ministerio Público no solamente tiene que buscar elementos para que usted sea culpable Porque usted tiene el principio de la inocencia Y hay que hacerlo más allá de cualquier duda razonable Entonces, generalmente el Ministerio Público no hace eso Ya, pero no se me vaya tan allá, tan lejos No, pero lo que trato de decirle es que Dejemos que las instituciones funcionen ¿Por qué? Porque si no dejamos que las instituciones funcionen ¿Sabes cuál es el problema? Generamos estados de incertidumbre ¿Y tú sabes qué es lo que afecta? ¿Qué es la incertidumbre que la que tenemos? ¿Pero sabes quién paga la incertidumbre? Claro, porque ustedes creen que La elite política tiene algún problema ¿Sabes cómo se pagan los sueldos de la elite política? Se pagan con la ley de presupuesto Cero problema ¿Sabes quiénes son los que tienen el problema? El ciudadano y los trabajadores Los trabajadores que están despidiendo A la gente que les sube ¿Sabes hoy día que no ha bajado la inflación? No ha bajado como quería ¿Y sabe por qué? Porque hay incertidumbre Tenemos proyectos de inversión parados ¿Sabes por qué? Porque hay incertidumbre No dejen gobernar el gobierno Y vamos a crecer cero Ojalá, ojo La RAIN dijo ojalá Ojalá crezcamos Bueno, según el Fondo Monetario Internacional Entre cero y cero veinticinco Así es Pero tenemos un gran ¿Y sabes cuál es el gran problema De no dejar que las instituciones funcionen? Que además permitimos que algunos Evadan su responsabilidad ¿Sabía usted que hoy día Los parlamentarios Y con esto termino? Los diputados Que yo siempre les tiro la oreja Los diputados representan Legislan y fiscalizan Actos de gobierno A todos los diputados Lo que está pasando hoy día Es culpado Ustedes también Hecho el llamado Porque ustedes tenían que haber Fiscalizado los actos de gobierno Entonces si ahora no tienen Agua más su molino Ayúden a ser parte de la solución Porque fueron parte del problema Muchas gracias Rodrigo Y dígame De estas imágenes Usted Yo quería referirme Al punto que estaba Yo estoy subiendo Al avión Y usted me va bajando Del avión Rodrigo Necesito entrar Al avión Chicos Y refrescar un poquitito La conversación De lo que estamos teniendo Con lo que está sucediendo En un conflicto mundial Un conflicto que está afectando A todo el mundo Y que por supuesto Repercute en nuestro país Acá tenemos dos colonias Muy importantes La colonia judía La colonia árabe Que lo están pasando horrible Tienen familiares En la zona de conflicto Así que La segunda colonia palestina Más grande Después de palestina Es la chilena Exactamente La primera colonia Palestina Es la que hay en Chile A ver Respecto del conflicto Yo lo primero Que quiero plantear Es que Yo creo que se está Subvalorando La gravedad Del conflicto Porque Está en un contexto En que se está transformando En una guerra De carácter regional Como han dicho Varios analistas Está el conflicto Entre Rusia y Ucrania En el mismo Triángulo Estaba el conflicto Entre Armenia Y Azerbaiyán En el mismo triángulo Entonces Lo que está escalando Efectivamente Es una situación Muy compleja Que puede generar Un nivel de inestabilidad A nivel mundial De gran envergadura Y en ese marco A mi me parece Que lo que ha ocurrido Estos últimos días Marca una pauta Que repite Los errores Que tras 75 años De ocupación Ilegal De Israel Del territorio Del pueblo palestino Siguen exactamente Por la misma senda Yo quiero recordar Que hace una poquita ¿No reivindica El acto de jamás? No, en ningún caso Yo reivindico La resistencia Del pueblo palestino Que se expresa De múltiples maneras Y efectivamente Lo que hemos visto En imágenes Parece absolutamente Irracional Pero evidentemente Pero evidentemente Está en un contexto En que la responsabilidad Principal Y el responsable De lo que hemos visto Es principalmente El Estado de Israel Y su primer ministro Netanyahu Yo quiero decir Que efectivamente El nivel de inseguridad Que se percibe hoy día En las colonias Israelitas Judías A nivel mundial Y particularmente En Israel Es una demostración Clara de que Los muros El transformar a Gaza En el campo De concentración Abierto De más de 2.200.000 Personas Durante estos últimos 15 años No resuelven Los problemas de seguridad La paz Solo se construye En base a la justicia Y por tanto Si tal como lo dijo El presidente Petro Hace pocas semanas En la ONU No se aborda Sin hipocresía La necesidad De resolver Un conflicto geopolítico Para que el pueblo palestino Tenga un estado Tenga la autodeterminación Que se merece Y se cumplan Todas las normativas Internacionales Y las distintas resoluciones De la ONU Respecto a esta materia No hay camino No hay camino ¿Dónde está la ONU Con todo lo que está pasando? Ellos están tomando decisiones Mira La ONU La ONU Que tanto le gusta Hablarle a todos los países Y decirle Como se está tomando Desde su escritorio Cuando han habido El Yemen El Yemen El Cisjordán El Nahuano Carabaj Mira hoy día Es un dominó Para que Rusia Ataque Antes que llegue el invierno Y ataque a Ucrania Para que Corea del Norte Ataque a Corea del Sur Para que China Ataque a Taiwán Para que Japón Filipinas Se vayan contra 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 China El tema en el Medio Oriente En el Medio Oriente Son seis los países No uno ¿Dónde está la Liga Árabe? La Liga Africana ¿Dónde está la ONU? ¿Te das cuenta Que toda esa Esa estructura globalista Sirve para algunas cosas No más Porque ahora claro Ahora estamos viendo Lo que está pasando acá ¿Pero qué pasó Con los bombardeos Que se hicieron En Somalía Los bombardeos Que se hicieron En Yemen Que son horribles ¿Dónde está? Y mire Ahora lo vamos a traer Para acá ¿Dónde está la ONU En los problemas Que yo estoy teniendo En la Araucanía En mi país Y en el Norte Y en el Norte Nos tapo Entonces eso es lo que te digo Hoy día Lo que tenemos Es solucionar Desde abajo Porque yo te aseguro Que la gente Que está ahí En la Franja de Gaza Y lo dicen Los mismos palestinos Ellos están secuestrados Amigo mío Porque tienen una organización De carácter terrorista Que les dice Que si piensan distinto Hasta afuera Los mismos israelíes Sabías tú Que hasta antes De estas memorias Los israelíes No estaban de acuerdo Con la política Conservadora De Netanyahu Y él tenía un montón De alzamentos Porque el israelí Quería otra cosa Sabías tú Que Israel estaba En conversaciones Con los árabes Para firmar un acuerdo Y que ese acuerdo Se iba a firmar Precisamente A 50 años De la guerra De los seis días Y ese es uno De los elementos Que tomo jamás Entonces pensemos ¿Y ahí dónde está? Si esto se puede solucionar A través de hacer Por ejemplo Un corredor humanitario Donde las fuerzas De la ONU ¿A dónde? Para que salgan De sus territorios Para seguir deportándolos Para evitar La matanza La matanza De niños ¿Dónde están? Panchito Voy contigo Acá la ONU Desaparece Ahora me conviene Desaparece Y las cifras Que vimos hoy día En la mañana Porque se van actualizando Un momento Y queremos empatizar Con todas las personas Que están sufriendo De este momento Tanto de las colonias palestinas Como también Del pueblo judío Estamos hablando De 1200 asesinados Ya por jamás En territorio israelí 1200 al día de hoy Estamos hablando De 2900 heridos Estamos hablando De que en Gaza Hay 950 muertos ya Y 5000 heridos Estamos hablando De 1500 terroristas Muertos en territorio israelí Y más de 100 secuestrados Esas son cifras Que no te pueden No mover La humanidad Que uno tiene dentro Eso es lo primero Lo segundo Es el tema del avión ¿Se acuerdan ustedes Cuando en la campaña presidencial De Gabriel Boric Los artistas Jugados por Gabriel Entonaban el himno Vota Gabriel Vota Gabriel Y que los milicos Se vayan al cuartel ¿Se acuerdan o no? Yo sé que en la izquierda No saben distinguir Entre lo que es el ejército Lo que es la armada Y lo que es la fuerza aérea Y para ellos son todos los mismos Acá están los milicos Pues sigue la alegría Sigue la alegría Tú que cantabas Que los milicos Vuelvan al cuartel Acá están los milicos Acá está la fuerza aérea de Chile Sacándose la cresta Para sacar gente Nuestros compatriotas Que quieren arrancar de la guerra Que está sucediendo hoy día En Medio Oriente Entre estos dos pueblos Acá están nuestros milicos Ahí están nuestros pacos Como le dicen a ustedes Nuestros carabineros Sacándose la cresta Para poder sacar Y darle protección a la población ¿Cuándo cresta el Frente Amplio? ¿Le va a pedir disculpas a Chile Por haber vilipendiado La institución Y nuestros carabineros ¿Cuándo van a tomar conciencia De todo el daño Que le hicieron a Chile Al desacreditar a estos milicos? A esta gente Que está sacándose la cresta Por proteger a los nuestros ¿Cuándo van a pedir disculpas? Nathalie, de verdad ¿Cuándo ustedes Como sector político Van a pedir disculpas Por todo el daño Que le hicieron a Chile Y a nuestras instituciones? ¿Cuándo? Maduren, crezcan Sean responsables No son capaces Ni siquiera de reducir A los caras Al menos pidan disculpas Muchachas Que pidan disculpas Es que yo creo que Yo entiendo tu pasión Y la respeto Pero yo no la comparto Su opinión Claramente ¿No te gustan los milicos Están haciendo esto? No, de hecho Creo que es ¿Por qué era lo mismo? Tú cantabas Ya, pero Panchito Deja hablar Perdona Que yo Los artistas Que estaban jugados Por los españoles Perdón ¿Por qué te hago Este alcance? Porque Sí Créeme que por lo menos La región de Valparaíso Mi cargo Que soy consejera regional Más que soy del frente amplio Conozco muy bien Lo que hacen las instituciones De carabineros Y por ejemplo La fuerza armada de Chile Como la armada de Chile En territorios insulares Como el de la región de Valparaíso Y me parece muy bien Lo que están haciendo Y te quiero contar Que eso es su labor Es su labor Es su trabajo Y por eso existen las instituciones De la fuerza armada y de orden Y me parece bien Y yo creo Es que te estoy comentando Porque el generalizar ¿Pero está dispuesta a pedir perdón? ¿Cómo lo plantea? Pero perdón Yo no voy a pedir perdón De aquello El sector No es que El frente amplio Como representante Que tú dices que eres del frente amplio Sí, pero es que partí indicando Que no estoy de acuerdo Con su posición ¿No? Partí indicando Y yo creo ¿Y yo por qué me vengo A ser responsable Oye, discúlpame Pero no podemos hacernos No podemos hacernos cargo De algo que no pienso Que este es lo correcto O sea, creo que ese no es el punto En general Yo creo que el punto Es otra cosa Lo que estamos discutiendo acá Y que efectivamente Chile Chile está Chile, como Estado de Chile Está haciendo lo que conlleva Con nuestros compatriotas Lo que se debe realizar ¿No? Con la fuerza armada de orden Sí, mira Yo, bueno Yo escucho con alta atención Las polémicas Yo encuentro que Algunas veces Me encuentran un poco Un poco ajustado Un poquito fome Porque yo creo Que se utilizan De manera banal Los conceptos Cuando uno dice Delincuente Cuando uno dice Claro, llama la atención Pero Esto no Esto no es un tribunal No es un tribunal Para poner adjetivos A gente Sin que eso Haya sido demostrado ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Porque eso es Lo que se está Llevando a cabo Quiero irme un poco A la conversación anterior ¿Por qué? ¿Qué dice eso? Porque quiero señalar Lo siguiente Pancho, mira No a la corrupción Yo creo que ese debe ser Un dilema de todos nosotros Y muy bien Lo señalaste tú Con respecto a No se busca el empate Caiga y caiga Exacto Y por eso Los tribunales de justicia Según lo que yo entiendo De la consejera regional Tienen que hacer su trabajo Y si es que uno está Y si es que uno está imputado Al menos En mi lógica Cuando uno está imputado Uno da un paso al costado Porque se tiene que defender Punto Arturo, pero Y ese tema Con respecto a esto Con respecto a esto Con respecto a esto Pero por eso estoy señalando Por eso estoy señalando Si yo estoy imputado Y no estamos diciendo Que un libro al medrío Estamos diciendo que es un imputado Yo doy un paso El paso al lado Para defenderme Según mi inocencia Y punto Te invento algo Para que salga ahí Y no tienes que gobernar Claro, lo que te digo yo Por eso mismo estoy señalando El día de proceso Y no estoy justificando Ni mucho menos Es una actitud Que se debe tener Y en este ámbito de cosas ¿Por qué yo creo Que es importante esto? Primero Porque a mi entender El gobierno determinó bien La ida del avión A A A A Territorio israelí No es cierto Es emocionante ver Los pasajeros Cantando el himno nacional En fin Un acierto del gobierno El terrorismo nunca No tiene justificación alguna El terrorismo No tiene justificación Alguna Yo creo que nosotros Tenemos que llegar A ciertos consensos De que no es posible Justificar Ni siquiera apelar A una decisión De decir Mire, esto tiene Una justificación Por tal o cual motivo Como la ocupación Del territorio palestino Por parte de Israel Tampoco es justificable Pero no es posible Que se bajen Unas personas De una De una De una De un semi-avión Por decirlo de una manera Y empiece a matar A diestra siniestra A labor civil No es posible Nosotros tenemos que Condenar aquello Nosotros tenemos que ser De una u otra forma A mi entender Constructores de paz No de violencia Ni de justificación Porque no es posible Decapitar niños Porque no es posible Matar y secuestrar personas No es posible No tiene justificación Y ese punto Yo creo que Lo tenemos que dejar Bastante claro Para la gente Y este avión Que ha sido mandado Por el gobierno Con la cancillería Con la disposición De la fuerza armada En fin Excelente Así se tiene que hacer Así se tiene que hacer Es el punto Así se tiene que hacer Andrés, quiero con respecto También a esta materia Preguntarte Si tú estás de acuerdo Con el tiempo Que se demoró El presidente Boric 48 horas exactamente Podríamos decir No en referirse A este conflicto En condenar Lo que estaba ocurriendo En el Medio Oriente Y se colgó de un tuit Además Es una polémica artificial De la Carmen Gert La verdad es que El gobierno fijó oposición Desde el primer tuit Que lanzó la cancillería Pero el presidente Y se equivocaron No, no, no Pero da lo mismo Si estamos hablando Del gobierno Más allá de las personalidades O el carácter individual De las personas Andrés Acá es que La fijación de posición Por parte del gobierno Tú me estás diciendo Que a través de un tuit Se va a demostrar La postura de gobierno No, se emitió una declaración Y se le hizo llegar No, no, no Por eso te digo Esa es una polémica Que en lo personal A mí me parece Que artificial ¿Ya? El gobierno fijó oposición Y fijó su solidaridad Con el Ravel Pero se demoró 48 horas No, no, no El que demitió la cancillería No demoró 48 horas Pero tenemos un presidente Además que siempre ha condenado Todos los actos Y las pasadas A llevar a los derechos humanos No, pero no es lo que a mí Me hubiese gustado Que puso 100% de acuerdo Retuiteando a Carmen Hertz Hubiese esperado algo más Pero más allá de eso La gravedad del asunto Es más artificial Levantada por una oposición Más que real Porque el gobierno Sí fijó oposición Inmediatamente Ocurrido Y conocido los hechos Y eso es lo relevante En ningún caso Hizo lo que la gente Hubiese podido esperar Decir que esto era Parte del ejercicio De un derecho a resistencia No Reconoció que esta era Una situación de terrorismo Era una situación Que en derecho penal internacional Se llaman racias O limpieza agénica O trogromos La preocupación que tiene La ciudadanía Respecto a este tema Es que recordemos Que el mismo presidente Boris se demoró también Y no recibió Al embajador de Israel En Chile Cuando le fue presentar Sus credenciales Sí, no Ahí Y jamás Y jamás Lo celebró públicamente Pero lo que pasa Es que tú puedes reconocer Que la persona Del presidente Efectivamente Sí tiene una solidaridad Con la causa palestina Y eso es algo Relativamente objetivo Y está Parte de su trayectoria Pero esto fue jamás No fueron los palestinos No, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Pero lo que voy Es que Si estamos tratando de explicar Por qué funcionó La demora con el embajador Yo creo que tiene que ver Con su trayectoria personal ¿Ya? Su trayectoria política Nadie podría dudar Ni en la izquierda Ni en la derecha Que el presidente Gabriel Boric Tiene una afinidad Con la causa palestina ¿Ya? Pero jamás No es parte De la causa palestina Jamás es un caso Armado Pero yo creo que Estamos de acuerdo Hablando de la causa Es refundacional Jamás Es un grupo De personas Que efectivamente Incluso te podría decir Que tienen secuestrados A los propios palestinos Por cierto Indudable Entonces es absolutamente Condenable El sistema Que ellos están Tratando de instaurar Porque finalmente Se traduce Este sistema terrorista De andar matando gente A dientes y siniestras Pero eso fue lo que Condenó el gobierno En su primera declaración Pero acá no Lo acabas de decir tú Andrés Lo acabas de decir tú Porque no se puede negar Que se demoraron 48 horas Que fue Van Cláver Que fue el ministro Porque la cancillería Emitió la declaración En la política De la recuperación De los chilenos Porque Camila Vallejo Se está diciendo aquí Que el gobierno Que fue Y no fue clara Y Camila Vallejo Diz a lo que dijo Cancillería Entonces podríamos Separar una individual ¿Cuál es el problema Que hay de fondo acá? El problema que hay de fondo Es que los países Nosotros pertenecemos A esta comunidad internacional Que esta comunidad internacional Emite resoluciones Que no se cumplen ¿Ya? No se cumplen Porque sabemos Cuántas resoluciones hay Específicamente Con ese conflicto Y que hoy día Ese organismo internacional Tiene una agenda Que las tratan de meter En el proceso constituyente Artículo 187 188 Y 189 Veanlo Y ese mismo problema Que estamos teniendo Por tener que Nuestra soberanía Lo que está pasando Con el pueblo palestino Y con el pueblo israelí Nosotros tenemos que subyugar Nuestra soberanía A un Supuestamente un organismo Que nos viene a solucionar El problema Y que cuando lo necesitamos No está Si te voy a decir ¿Cuál es el problema De la ONU? El problema de la ONU No es que El problema de la ONU Es su debilidad Y en la debilidad ¿En qué? En la incapacidad Que tiene este organismo Multilateral De imponer muchas veces Sus resoluciones Ayer dijo la ONU En una comisión específica El derecho a veto De Estados Unidos Y por el otro lado El derecho a veto De Rusia ¿Cuántas personas Viven en Gaza? Estamos tratando de embargar 2.1 millones de personas No, no Estoy hablando De lo que está haciendo El Estado de Israel Ya nos pasamos Ya condenamos El acto De lo que hizo Hamas Ahora Israel ¿Qué está haciendo? Que en esta cárcel Que es un Gueto gigantesco 45 metros 45 kilómetros cuadrados Donde viven La densidad poblacional Es superior a la de Shanghai 5.500 personas Por kilómetro cuadrado Es gigantesca Se estima Que cerca de la mitad La cantidad de personas El terreno es muy chico Sí Cerca de la mitad De la población Son menores de edad Ojo ¿Y cómo el Estado de Israel Está reaccionando? ¿Cómo lo que? No solamente Los priva de los servicios Los priva del alimento Del agua De los servicios básicos Y bombardeo O sea Tampoco no te puede No conmover esa situación ¿Y cuál es el problema? Que la ONU Constata ese hecho Dice Hay crímenes de guerra Y aquí viene el gran problema La debilidad No es que nos haga nada Porque todos los países Vivimos también Bajo la lógica De no perder soberanía De no entregarle Mayores facultades A estos organismos multilaterales No somos el primer país Que tiene poblaciones Que dicen Oiga ¿Por qué la ONU Y los onunistas Y los globalistas? El futuro Es mancomunado Los problemas que tenemos Cada vez son Cada vez más transnacionales Y la única solución Para que la ONU haga algo Es que los países Cedan soberanía Y le entreguen más poder Hablando de aviones Porque sin ese poder Estos conflictos Se van a perpetuar Hablando de aviones El presidente va a viajar a China Seis escalas Va a tener de aquí A China Pero además Tenemos a otra Importante Representante De la comunidad Del centro de Santiago ¿No? De la comuna de Santiago Que está En París Miren Nos mandó un video Hola, hola ¿Cómo están? Aquí tomando un cafecito Antes de partir con la agenda Vamos al Ópera de París Con quienes estamos En un convenio Así que ahí Les voy a estar contando También conocer La Academia del Clima Y algunas otras cosas Que se vienen importantes Así que les voy a estar Comentando Ustedes cómo están Me imagino que durmiendo todavía Pero ya pronto Van también A despertarse Así que les mando cariño ¡Gracias!